Gobernador del Estado, Roberto Borja Angulo, Presidente Municipal, Pau Carrillo de Cáceres, Procurador, Carlos Álvarez Escalera, Cuerpo Policíaco del Municipio de Benito Juárez, presente. Ante los hechos ocurridos los pasados lunes 26 y martes 27 de octubre, donde nuestra compañera María Karen Carrasso Castillo, estudiante de la Universidad del Caribe, fue despojada de su vida, estamos otra vez de luto, con la rabia en las entrañas y con la impotencia del espíritu y la tristeza en la cara. Además, ante el aumento de feminicidios, homicidios en general y otros delictos, los estudiantes de la Universidad del Caribe, en conjunto con el pueblo cancunense, exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, que se los escuche y que se atiendan los siguientes puntos del presente pliego petitorio. Primero, que se lleve un seguimiento real del caso de María Karen y de todos aquellos casos de homicidios y feminicidios los cuales no han sido esclarecidos. Segundo, que dicho seguimiento se realice bajo los principios de justicia, verdad, transparencia y bajo el método científico. Tercero, que se utilicen los recursos del Estado, los que sean necesarios para establecer las condiciones sociales, económicas, culturales y jurídicas que permitan al pueblo cancunense vivir seguros, dignamente y sin violencia de género. Cuarto, queremos que los resultados salgan a la luz y que se desarrolle la investigación, sea primero, dando a conocer los resultados a la familia Carrasco Castilla y posteriormente a los medios de comunicación, no como lo hacen ahora. Sexto, hacemos responsable a la gestión del procurador cuando no se van en escalera debido a su ineficiencia en los repetidos casos de abuso y de violencia de género que existen en nuestro municipio.